Subtitulado por Jnkoil 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 ¿Por qué me tiraste todo, imbécil? Ahora te voy a buscar a vos nomás ¡Toma! Ah Se escapó y no sabe ni el como Subtitulado por Jnkoil ¡Toma! Nah, nah, nah씨 ¡Toma! Ah Ah Déjame clipearte, huevón Listo, curate Curate si me curo Y pa que vea lo rica que tú estás Lo que te hizo, lo que te hizo Mi, mi, mi Juan Mandito, pobrecito Bestia, tío Toma Me uní Tu eres bebesota, friquito Una macete no está Adiós Adiós Adiós